Chicas, estamos aquí en el salón J. Cifert, me salió lindo, que por cierto, los que nos siguen, ya tuvimos una cápsula donde Angie se hizo un tratamiento de cara. Mari, me acompaña aquí, que es la dueña, que es el sueño de muchas mujeres, tener su propio salón. Felicidades. Claro que sí, encantada de tenerlas otra vez aquí en tu salón. Muchas gracias. A ver, Mari, cuéntame, esta vez vamos a hablar del delineado permanente. Sí, exactamente, delineado permanente. Estamos con Elena, que es una excelente profesional que se dedica exclusivamente, bueno, se dedica a todo, porque es maquillista, diseña ceja, tiene un diseño de ceja que ninguna la tiene, definitivo, es perfeccionista en ceja y que es lo más importante del marco de lo que es la cara. La cara, las cejas, claro. Ahora, ¿toda mujer necesita un delineado permanente? Toda mujer. Si una vez me hago delineado permanente, ¿ya para siempre me voy a tener que hacer delineado? Bueno, no necesariamente, siempre que te hagas un delineado muy natural, los pigmentos son vegetales, personas que toman la opción de decir, bueno, voy a ver un cambio de look, te dura aproximadamente un año. Y no me tengo que volver, no me vuelvo esclava entonces. Solamente que tuvieras alopecia en la ceja, sí. Claro, sí, esa es una necesidad, pero si la persona tiene su ceja con, que le hace falta un poco de diseño, definitivamente sí lo recomiendo. ¿Y cuál es el diseño perfecto de una ceja? ¿Queda como de mala? ¿Es como tiene que quedar? No necesariamente, fíjate que hay muchos mitos en cuanto a la ceja, al diseño de ceja y verdaderamente es tan fácil. Yo lo que empleo es grados para poder determinar la ceja. O sea, normalmente te dicen, si tienes cara chica, grande, alargada, cuadrada, redonda, de corazón, infinidad de formas que le ponen, pero en realidad yo lo que uso son grados para poder hacer una ceja perfecta. Lo primero que hago es hacer una línea exactamente en el centro y aproximadamente a 5 grados es donde debe de iniciar la ceja de ella. Empiezo a hacer el primer trazo. Aquí está. Ok. Luego me voy a 45 grados, que es exactamente en esta parte de aquí. Y ahí definitivamente lo que hago es siguiendo la altura del arco de la ceja. Vamos a llamarle del arco de la ceja. Rápido, las niñas que como que no les gustan las matemáticas, hasta en belleza están metidas las matemáticas, así que ni modo, hay que echarle ganas. Definitivamente, mira, ahora sí que los grados mágicos son 5 grados para el inicio de la ceja, 45 grados para la terminación, 180 para un rubor, digo, perdón, 90 para un rubor perfecto y 180 para un rostro perfecto. Ahora me ibas a decir cómo medir el arco. La modelo, te ve de frente, por favor, viendo hacia el frente y exactamente en la línea, mira, que viendo acá para la cámara, en la línea entre el iris del ojo y la comisura externa, se forma una línea exactamente de altura, ese es el arco perfecto para cualquier ceja. A ver, ahora sí, ahí viene lo doloroso, o sea, no es doloroso, mira, lo que hago es, además, oigan, no es doloroso, pero oigan, es como el del dentista, no, no es cierto, no es cierto, es broma. No es sustento, voy a tomar un poquito el pigmento y lo que hago es, lo que hago es exactamente seguir el trazo del diseño que ya hice y uso el mismo color para poder determinar y poder seguir el trazo que le hice. Bueno, Helenita, ahora sí, ya acabaste con la ceja y ¿cuáles son los cuidados que deben de tener después de una micropigmentación? Hay que ponerse como una pomadita, exactamente, una pomadita, pues con mayor razón, dénse una vuelta con alguien profesional y ya para no estar rellenando y que tenga el huequito y no sé qué, ya mejor háganse la micropigmentación. Bien, lo dije, acabé la cápsula cerrando bien con la palabra. Muchas gracias, Helenita, gracias, María. Ay, gracias, eh, gracias, eh, gracias.